Bueno, yo como representante del Movimiento Evita vengo a, bueno, por un lado a recordar que un día como hoy nacía Eva Duarte de Perón, mejor conocida como Evita hoy sería el cumpleaños 95 de ella, entonces estamos en el aniversario número 25 de su natalicio y a modo de recordarla nosotros, estamos organizando para las 6 de la tarde en Plaza Sarmiento, una jornada en la que vamos a entregar bolsas para el mercado en consonancia con esta cuestión de que no se puede entregar más bolsas en un super bueno, nosotros vamos a hacer una entrega de bolsas con el símbolo de Evita a cambio de un útil escolar, es decir, una bolsa no a cambio de un lápiz, una goma para bollar sino un cuaderno, un paquete de lápices, un paquete de lapicera para todo eso después donarlo hacia alguna institución que esté brindando algún tipo de servicio escolar ¿Cómo surgió esta idea? Este, bueno, la idea surge porque como nosotros somos el Movimiento Evita tenemos que rendir, por un lado, homenaje al día de la compañera Evita, que es un símbolo a nivel mundial de la lucha social y política no solamente social, sino también femenina y por otro lado, no queríamos hacer un acto solemne sino queríamos aprovechar el día para conectarnos con la comunidad y conmemorar el día de Evita brindando algún servicio a la comunidad y en este caso, bueno, estamos ofreciendo esta posibilidad de tener una bolsa de compras para aquel que tenga un pensamiento nacional y popular con la cara de elta y de paso, hacemos un intercambio el que quiera la bolsa, tiene que traer un útil escolar para que después todo eso lo donemos a alguna institución que de hecho no vamos a dar nombres para no exponer tampoco a la institución porque tampoco es la idea de hacer un show sino que es solamente un acto solidario conmemorando y recordando el día de la compañera Eva Duarte de Terón ¿Algo más que agregar? Bueno, que vamos a andar por los barrios también que estamos en esa tarea en esta semana como actividad también en esta semana del nacimiento de Evita vamos a andar haciendo algunos murales por el Valle de los Agallos y bueno, recordando también que en una semana como esta también falleció el padre Mújica por las armas de la AAA que bueno, ya que estamos hablando de luchadores sociales vale el momento para recordar también al padre Mújica muchísimas gracias no, gracias a ustedes y bueno, lo esperamos a las 6 de la tarde en Plaza Sarmiento que vayan con un útil escolar que es limitada la edición esperemos tener suerte y que nos acompañen bueno, hay que ganar tiempo entonces sí, que aprovechen y que vayan con útiles que es la idea bueno, muchísimas gracias no, gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes